Ya estamos estrenando, se ve el bicepsito, ya vi las declaraciones de Alfredo Adame, ya le dije, ya le dije que Wendy se va a aventar el tiro, vamos a lanzar al frente a Wendy que se aviente el tiro y si le van poniendo a Wendy ya me meto yo a darle unos jalones de greñas al viejillo y chimuelo. Mando un abrazo a todos, bendiciones, buena vibra, es lo que hay papá, que delicia es esto de las redes sociales y del cotorreo, este del 2024 que viene más duro. Para comentarles, para los que no saben, hoy cumpleaños mi esposa Marcela y aquí le vamos a regalar un globo de esos carísimos, muchas felicidades amor, que cumplan muchos años más, te amamos en la casa, muchas gracias por tanto. Gracias por tanto, miren los regalotes, puta con esos, cállate. Ahí lo voy a traer a Marcela para que la vayan a felicitar, muchas felicidades, muchas bendiciones y que cumplan muchos más. Y adivinen, adivinen quién cumple años el mismo día que Marcela, mi papá, hoy cumpleaños mi papá, para que también le manden un mensajito para felicitarlo, no tiene redes sociales, ya anda en la recta final, ya andamos apoyándolo. Cumple 80 años, 80, según yo 80, pero al rato lo vamos a ir a ver, antes de irnos a la comida con Marcela y los niños, a felicitarlo al viejón. El más chingón papá del mundo, el más chingón, él nos hizo unos guerreros competitivos, fregones, buena educación, con buenas amistades, buenas personas. Gracias papá, por tanto, gracias, te mereces todo, lo hiciste perfecto, lo hiciste perfecto como papá, el mejor papá del mundo. Que cumplas muchos años más, te amamos. Día no nuevo, Marcela está tocando hoy en su cumpleaños, hoy cumpleaños, para que la feliciten. Ahí le está echando ganas. Mejor dame chance, 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 yo sigo empezando. Gracias, nos vemos, profeta Carabin. Gracias. Gracias El mejor papá del mundo Este vato nos enseñó todo a nosotros Nos enseñó a ser así como somos Los tres hombres De la casa ¿Sí o no? Todo perfecto, todo muy bien Todo lo hiciste bien Ya puedes estar en paz Siempre Yendo las películas Siempre las de los señores Esos no eran de blanco y negro ¿Quién es ese? Felicidades Felicidades La mamá Tú, ¿qué onda, loquillo? Ya tranquilízate Ya tranquilízate Ya, ya Stop 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 ¿Eh? ¿Eh? Nada Nada de celulares Nada Nada de celulares Felicidades Mamá ¿Se habrán dado cuenta por mi diadema? No, yo te he organizado todo tu día Te lo organicé todo tu día Oye, ¿qué tendrás? Además la diadema no me pareció Pero todo tu día Ha estado espectacular Felicidades Tiene una pantalla como esa Tiene una pantalla como esa Que te da Un pollito Voy a apagar Oye Ahora sí, vámonos Fuego, fuego, fuego Fuego De plátano Apagó una Pero así hay que apagar ella Y ya te apaga una Isabela Una ponchito Pues ya ¿Qué es tú, Toño? Dale Apagala Apagala, apagala Apagala Déjalo que lo hagas ¡Brué! Apagala Esta tiene chocolate Aquí, ¿qué tendrá dentro cada una?